Buenos días, mi nombre me dice Roberto Ferro Rovallo, soy profesor de filosofía en el Colegio de los Naranjos y de colegio en concesión administrado por semana en la lista de la enseñanza. Deseando que se encuentren bien, les saludo en compañía de sus familias, de sus seres queridos y teniendo en cuenta todos los cuidados y de prevención que son necesarios en estos momentos. Para mí es un placer saludarlos y decirles que nos extraño mucho, deseando que nos podamos ver pronto. Y pues en esa coyuntura vamos ahora a ver el tema del día. El tema que nos corresponde hoy es el hombre y la cultura, es un tema dirigido a grado séptimo. Esta explicación del video es una ayuda para nosotros poder solucionar nuestra guía. Les invito a seguir trabajando y a seguir investigando. Para nosotros hablar sobre el hombre y la cultura, tenemos que entender un poco las diferentes concepciones que se tienen de hombre. Normalmente nosotros entendemos que el hombre es un animal racional. Lo primero que se nos viene a la cabeza, lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, es que el hombre es un animal racional. Cuando hablamos de animal racional, les decimos es porque tiene razón y palabra. Tenemos razón y palabra. También cuando nosotros hablamos de hombre, que tiene razón, que tiene palabra, hablamos de que el hombre es un animal social por naturaleza. Entonces no solamente es un animal racional, sino que también es un animal social por naturaleza. Ese animal social por naturaleza tiene una característica fundamental y es que este hombre puede desarrollar una comunicación. Y esa comunicación es la que le permite al hombre estar seguro y mantener su género. Hasta aquí, esta concepción de hombre que hemos visto, no se la atribuimos a Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego de la época o de la era clásica de la filosofía. Bien. Vamos ahora a ver otra concepción que también nos habla sobre el hombre. Vamos a ver una serie de concepciones en este caso. Vamos a tomar la concepción de Santo Tomás de Aquino. De Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino nos habla que el hombre, en primera instancia, son dos sustancias incompletas. Entonces son dos sustancias incompletas. Las cuales son, las cuales son, las dos sustancias incompletas, las cuales son el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Cuando estas dos sustancias se unen, forman uno solo. ¿Por qué son incompletas? Porque al estar juntas ya es una sola sustancia completa. Y forman a un solo ser, que es el hombre. Ahora, para Santo Tomás también, el hombre es una persona, al estar completo es una persona. Y este hombre, para Santo Tomás o esta persona, es racional, porque se guía de la razón, o se guía por la razón, y aparte de ello, no tiene ninguna necesidad de otro más. Entonces, eso que nos quede, pues, clarito para nosotros, la concepción que tiene Santo Tomás del hombre. Bien. Otra concepción que nos podemos nosotros entender es la concepción que da la ilustración. Y nueve, y retoma, el hombre es un ser racional, y acá en esta de la ilustración, de cierta manera, va a no a contradecir, sino va a ir más allá de las concepciones que tenemos de Aristóteles y Santo Tomás. Porque, para la ilustración, el hombre es un ser racional, que no solamente se guía por la razón, sino que no tiene ninguna necesidad de otros entes. No tiene una necesidad ni de un Dios, no tiene necesidad de la otra persona, sino por sí mismo, es bueno. Entonces, otra cosa que es que la naturaleza de ese hombre es buena. Y, como es una naturaleza buena, es la que le indica cómo proceder o cómo actuar ante sus acciones. Entonces, eso es lo que nos hará sobre la ilustración, ¿no? Son concepciones cortas para que nosotros, pues, tengamos varios, varias miradas de dónde tomar. Pero, pues, les invito también a ir profundizando un poco más. Y, pues, vamos a ver la tercera mirada que nos presenta, es, que nos presenta Soren Kierkegaard. Entonces, Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard nos dice, primero, que el hombre es único e irrepetible. El ser es único e irrepetible, es decir, no tiene copia, no tiene dos parecidos, o sea, es único. Y usted muere y, hermano, ahí se acaba todo. No es que, ay, que vamos a repetirlo, vamos a hacer otro igualito, no. Si usted se muere, ahí termina todo. El hombre a ser único e irrepetible tiene que elegir. Y tiene la capacidad de elegir su modo de vida. Pero este modo de vida lo va a ir dirigiendo, lo va a ir encaminando en tres puntos fundamentales, o en tres momentos, o en tres estadios fundamentales. El primero es el estético. Este estadio estético es la que lo lleva, digamos, a un estado de buscar el placer, de disfrutar y evitar, de disfrutar todo lo que está alrededor, pero también evita el dolor. Entonces, ese estado lo denominamos nosotros un estado del hedonismo. Entonces, si yo busco todo el placer, busco la alegría, busco que todo me satisfaga y evito el dolor, entro en una crisis, entro en un tedio, entro en una desesperación. Entonces, ese es un problema de lo ético. Por lo tanto, entonces, surge lo ético, perdón, un problema de lo estético. Por lo tanto, surge un problema, surge lo ético. Cuando surge lo ético, es cuando el hombre vive, o empieza a proyectarse unas normas, empieza a cumplir unos deberes, y empieza a organizarse. Pero entonces ocurre esto. Cuando lo ético se deja llevar por la norma, o por el deber, entonces, el hombre no vive plenamente. El hombre no es feliz, el hombre simplemente se deja guiarse y empieza a vivir en subjetividades. Entonces, vive por este, vive por lo otro, pero pues pleno y libre no se siente. Y la última de las tres que nos habla el Kierkegaard, precisamente, es el religioso. Ese modo de vida religioso para Kierkegaard, él lo considera como el perfecto. Es un estado más perfecto. ¿Por qué? Porque si tiene bien en cuenta las normas, los deberes, el hombre aquí también se siente libre. Se siente libre, vive libre, es cómodo. Por lo tanto, el religioso al hombre no solamente le da normas, le da deberes, sino también le da libertad. Entonces, en estas tres concepciones que nos da Kierkegaard sobre el modo del hombre, en lo que nos habla Aristóteles, en lo que nos dice Santo Tomás, en lo que nos dice la Ilustración, en lo que nos dice Kierkegaard, podemos tener unas concepciones. Hay muchas más concepciones en cuanto al hombre, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es, el hombre soy yo, entonces, ¿quién soy yo? Bien, ahora pasamos a otro aspecto que es la cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, cuando nosotros hablamos de cultura, tenemos que comprender qué es cultura, o qué concepciones tenemos de cultura. Entonces, la cultura la tenemos nosotros, claro, como creencias, como un conjunto de creencias, un conjunto de conductas, un conjunto de lenguaje, una forma de vida. Entonces, creencias, conductas, lenguaje y una forma de vida. Entonces, inmediatamente a mí me hablan de cultura y me remito a ello. A creencias, conductas, lenguas y formas de vida. Pero si nosotros vamos un poquitico más allá, esto también tiene otras connotaciones. Cuando hablamos de creencias, pues también hablamos de unas ceremonias. Cuando nosotros hablamos de conductas, entonces estamos hablando de acciones. Cuando hablamos de lenguaje, pues estamos hablando de un lenguaje artístico, tecnológico, de invenciones, de inventos. Entonces, artístico, tecnológico. Invenciones. Invenciones. Y cuando hablamos también de una forma de vida, hablamos de esas tradiciones. De esas tradiciones, aquello que poco a poco nosotros vamos heredando y le vamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a toda la gente que viene después de nosotros. Esto nosotros lo consideramos como unas experiencias, ¿no? Y para encerrar la palabra cultura, podemos decir que la cultura son el conjunto de experiencias intelectuales y estéticas de la sociedad. Que no es otra cosa que la creencia, la conducta, el lenguaje, las formas tradicionales, las ceremonias, las acciones, el lenguaje artístico, tecnológico, tradicional. Bueno, entonces nosotros ya podemos de cierta manera comprender un poco o tener un acercamiento a lo que es el hombre, a lo que es la cultura, a lo que nosotros concebemos como hombre y como cultura. Pero entonces tenemos que ahora centrarnos en el hombre como ser cultural. El hombre como ser cultural. Cuando nosotros hablamos del hombre como ser cultural, tenemos también que entender el papel del hombre. Entonces, el hombre es un ser vivo, un ser que por ende está en construcción y en construir. Se construye a sí mismo y construye otras cosas. Construye su futuro, construye la sociedad, construye un entorno, construye normas, construye hábitos. Y esto deriva precisamente de que el hombre tiene que supervivir, debe buscar la supervivencia constante, tiene que buscar su bienestar, tiene que buscar su calidad de vida. Pero para ello, pues también el hombre utiliza tres aspectos fundamentales. Y el primero, entender, ya lo hemos dicho nosotros, que el hombre por naturaleza es un ser social. Entonces, el hombre, el hombre por naturaleza es un ser social. Es su carácter natural nunca va a desaparecer en la cultura, que es un ser social. Segundo, el hombre se entiende o lo concebimos también como el resultado de la evolución o las transformaciones de un estado sociocultural, puesto que recibe una doble herencia. Entonces, primero, es una construcción. Es una construcción sociocultural. Y esa concepción sociocultural tiene una doble herencia. La primera herencia que tiene es la biológica. Es la biológica. La biológica, como todas las especies, su naturaleza, su esencia, su ser. Y la cultural. Y la cultural. En la cultural, es eso, o esa herencia que es decir, es todo lo que aprende a través de los procesos educativos. Esas son las dos, o la doble vía en que el hombre recibe la herencia. En la biológica, que nos hace, o que la recibimos todos los seres o todas las especies. Esa es la cultural, que es la que nosotros aprendemos a través de los procesos evolutivos. Y la tercera. Entonces, la tercera, que vendría siendo el hombre como ser social, tiene una materia prima. El hombre como ser social, tiene una materia prima y una materia política. Entonces, la materia prima es la forma, o las formas, de extender su parentesco. De contribuir a una herencia social, de contribuir a una distribución, o de construir a un fortalecimiento social. Y lo político, entonces, el hombre como ser social, entonces, tiene una herencia primaria y una política. Entonces, la política es la reflexión sobre todo el comportamiento, todas las acciones del individuo. O supuestos que se van a tener el individuo. Queda, que, creo que hasta aquí nos queda más o menos claro. Entonces, el hombre como ser cultural. Ahora, pues, vamos a mirar que todo el hombre y la cultura también van formando en la sociedad. Y las sociedades humanas se diferencian a las otras, se diferencian por la capacidad de producir y transmitir cultura. Que es lo que nosotros, el hombre, también tiene que tener esa, producir y transmitir la cultura. Fundamentalmente, ¿a través de qué? Del lenguaje. Del lenguaje. El lenguaje, como el arte, como la religión, es la que nos también nos permiten a nosotros transmitir cultura. Pero nos vamos a sentar en ese momento en el lenguaje. ¿Y qué permite el lenguaje? Formar sociedad. Y ese formar sociedad se hace a través de reflejar el sentir y el pensar de cada individuo. Lo que nos permite. Entonces, primero, el lenguaje nos permite a nosotros formar sociedad. ¿A través de qué? De transmitir o de reflejar el pensamiento y el sentir de cada uno. También el lenguaje nos permite tener reflexiones. ¿Reflexiones de qué? Reflexiones en cuanto al discutir, en cuanto al construir, en cuanto al elaborar, en cuanto al inventar, en cuanto a poder seguir evolucionando. También el lenguaje nos da a nosotros la capacidad de habla. Esa capacidad de habla es propia de los seres humanos. Pues él habla para poderlos comunicar. Es propio nuestro. Nosotros no vemos a los animales, no vemos a los hombres, a los árboles hablando. Ellos tendrán otra manera de comunicarse, en otra manera de hacerse sentir. Nosotros utilizamos en este momento el habla. También el lenguaje nos permite a nosotros tener una interacción. Y convierte las actividades en trabajo. Entonces, cuando yo interactúo con la otra persona, ya mi acción se va a convirtiendo en un trabajo, en un ser y hacer para el otro. Entonces, interactuar nos permite. Interactuar. Nos permite también construir o articular reglas. Entonces, el lenguaje también nos permite construir o articular reglas, normas, leyes para poder tener una cultura y una sociedad en armonía. También este lenguaje nos permite a nosotros generar una relación entre esas normas y esas leyes para poder tener una buena convivencia. Y, por último, nos invita a nosotros tener una relación, el lenguaje nos permite a nosotros tener una relación, primeramente, con la naturaleza. Y esa naturaleza es con nosotros mismos, por ende, también nos hace esa relación, va a ser con nuestras acciones. Y, precisamente, ese lenguaje, que es el que me permite a mí generar cultura, por el simple hecho de ser un hombre, de ser un ser humano, yo les invito y les pregunto a ustedes, ¿estamos revisando nuestras acciones? ¿Estamos revisando si todo lo que se nos está presentando es el resultado de lo que hemos hecho? ¿Será que toda acción tiene una reacción? ¿Será que mis acciones han llevado al mundo a reaccionar de esa manera? Yo simplemente diría que el hombre vendría siendo como culpable de lo que está ocurriendo, pero en esa culpabilidad el hombre viene siendo víctima de sus propios inventos. Muchas gracias por el tiempo y la atención prestada. Estudiantes, les quiero agradecer el momento, decirles que les extraño mucho también. Para mí es fundamental podernos volver a encontrarnos, darnos un abrazo de acogida, podernos expresar todo el cariño como familia marista que somos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.